Hola, me llamo Nateria Lacunza y tengo 16 tatuajes. Tengo todos los estilos imaginables de tatu, menos el realista, que no tengo ninguno. Tengo de línea mega fina, de handpock, de máquina supertocha, o sea, en realidad soy un poco un cuadro. El primer tatu que me hice, me lo hice a los 18 recién cumplidos, me lo hice aquí, con el Artemis. Básicamente eran las arqueras, eran cazadoras y llevaban el arco siempre como aquí y se cortaban el pecho izquierdo para poder llevar el arco, entonces por eso me lo hice aquí y además tenían mucha relación con la música y eran como icono feminista y muy guay. Más tarde me hice esta rosa de aquí. Esta me la hice un poco como en un momento en el que yo en el colegio no siempre jugaba fútbol y al final, yo qué sé, típicos gilipollas. Te dicen insultar, te dicen marimacho, te dicen no sé qué. Es una rosa que tiene una espada clavada, pero la rosa siempre prevalece por encima. Y este es como el primer tatu grande que me hice. La espada es como todo ese sufrimiento y todas las cosas malas que las mujeres tenemos que pasar por el simple hecho de serlo. Es como de estos tattoos con significado que sabes que no te vas a arrepentir. Hay mucha gente que tiene como el momento de no te hagas tatuajes si no tiene un significado porque luego te vas a arrepentir y todo eso. Yo creo que hay veces que precisamente se le puede dar la vuelta al argumento, ¿no? Porque igual te puedes hacer un tattoo por algo en un momento súper determinado y luego a los años lo reflexionas o cambias de opinión, lo que sea, y dices mierda, ahora tienes este significado que ya no comparto. Esta rosa, sin más, me la hice, es que me gustan mucho las flores en general y fue como la primera de las rosas neotradis que hizo el tatuador y fue para mí, o sea que me hizo mucha ilusión, es una pieza como guay por eso. Y eso, y me la iba a hacer en negro solo, pero al final Pablo me convenció y la verdad es que me gusta muchísimo. Creo que además no ha perdido nada de color desde que me lo hice. Después de hacerme el primero, empecé a hacerme un montón como a lo loco, en plan adicta, perdida, ¿sabes? Luego ya me relajé porque fue en plan, vale, tienes 18 años, te queda toda la vida por delante. Luego me hice este de la mano, junto con este de atrás del brazo también. Y este me lo hice, me acuerdo que le dije a mis amigos, si entro a Operación Triunfo, me lo hago. Y al final me lo hice antes de entrar y todo, porque me moría de ganas, como que me autopremié antes de que pasara. Y hay muchas veces que siento que soy un poco bruja, como que no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero cuando va a pasar algo gordo, lo siento. Cuando empezaron los castings tuve como un presentimiento. Quiero ir, no sé por qué, muy bien, pero quiero ir. En ese momento acababa de dejar la universidad porque vi que no era lo mío. Me puse a trabajar para venir aquí a Madrid a estudiar interpretación y a seguir haciendo música y a conocer gente y eso. Y ya tenía todo, ya tenía la matrícula en la escuela, tenía mi piso, tenía todo. Y al final pasé el casting y entré. Creo que es súper característico también y me gusta, me gusta un montón. Me hice este al mismo tiempo. Y este me gusta mucho también porque es como que está en la parte de atrás del brazo y yo no lo veo, pero la gente que esté detrás sí que lo ve. En el momento en el que me lo hice estaba como en plena adolescencia, súper filosófica, pensando como en muchísimas cosas, ¿no? Y es como que me da la sensación de que muchas veces en la vida no reflexionamos lo suficiente, hacemos las cosas un poco por inercia. No por lo que nos pide el pecho, sino por lo que nos dicen alrededor, ¿no? Entonces es como que me parece importante pararse en determinados momentos y como observar bien lo que tienes alrededor, observarte bien a ti mismo y tirar para adelante, ¿no? La X esta, que me la hice con mi grupo de amigas del colegio, que les tengo mucho cariño. Y ellas hicieron como el número romano, pero a mí me daba un poco de pereza hacerme el número romano por alguna razón y dije, bueno, me lo hago, pero un poco diferente. Y pues ahí se quedó. Cuando salí de Operación Triunfo, el primero que me hice creo que fue esta cara de aquí, que tampoco tiene ningún significado en realidad. Hay muchos que me los he hecho por estética y yo creo que hay muchos que me los haré por estética. Luego me hice la golondrina esta y este me lo hice por mi padre. Siempre le han gustado mucho los pájaros y yo siempre decía, papá, cuando sea mayor me voy a tatuar un pájaro por ti. Creo que no lo sabe, que es por él, pero bueno, papá, te quiero. El de Courage. O sea, me lo hice en parte por la canción de Nati Peluso, pero las cosas que pasan en la vida es como que ya hay muchas veces que he necesitado mucho de esto para reafirmarme a mí misma básicamente. Y al final luego me he dado cuenta de que tenía razón. Pues si he seguido mi instinto y he tenido valentía he acabado estando contenta con el resultado de las cosas. Esto también va unido un poco a este otro tatuaje. Nunca me he sentido del todo identificada con el rol femenino en general. En ese momento no lo entendía claramente. Y luego me di cuenta de que me gustaban las chicas también. Yo sentía que la gente que me decía en plan, pues eso, eso es una fase. Deja de ponerte ropa de chico. Todas esas cosas como que a mí me han minado bastante la moral. Pero yo qué sé, también se metían conmigo pues por el rollo de cantar. Se rían de mí por ahí por la calle y ponían mis canciones como en alto, mofándose, ¿sabes? Y yo como me tengo que sentir con eso, ¿no? Y al final pues hay que poner los ovarios encima de la mesa y decir, tío, yo soy lo que soy, hago lo que hago y si no te gusta, tío, pues no mires. Me hice estos dos a la vez. Esto es Only, que es una canción de Rayex, que es una artista que me gusta muchísimo y que para mí esa canción es azul y me lo quise hacer en azul. Hay canciones que para mí suenan a colores, o sea, como que las escucho y me imagino como una paleta de colores o un... ¿sabes? Eso pasa muchísimo y me la hice porque es una canción que me ha marcado muchísimo y su música llegó para mí en un momento en mi vida en el que tenía que llegar. Yo creo que la mayoría de canciones de este nuevo EP que voy a sacar en general me suena todo muy azul clarito, como entre lilas, azules clarito, colores pastel, incluso doradito o amarillo, así como cosas luminosas. Boys trying to know what I'm gonna do. Boys trying to say what I wanna hear. Always the same since I was a kid. I'mma tell you what is wrong with me. ¿Sabes? Esto ya me lo sé. No te molestes. Me voy a marchar, no voy a esperarte, ¿sabes? No me hace falta ver. Sé lo que viene después. Es que este no tiene mucho significado, en realidad. Esta es una florecita súper mona y súper cute. Encima me encanta porque es como que hay una que está para arriba feliz, pero hay otra que está como para abajo triste y es como que me hace gracia el equilibrio que hacen entre las dos. Pablo también me hizo este, que es un teléfono, que hay que repasarlo porque yo me estaba muriendo de dolor, porque lleva como dos horas encima de esta zona, que tiene ahí como una vena, ¿sabes? No muy recomendable. Pero es un teléfono lila. Todo el mundo me dice, ¿es una pegatina o es con boli? No, es tinta lila, que me gusta muchísimo. Es mi color favorito. Y pone en la pantalla tu amor. Es como que todo el rato me está llamando tu amor. Y me encanta, me parece súper cute. Y luego aquí también tengo una hormiguita, que me encantan las hormiguitas porque son pequeñas y muy trabajadoras. Y me la hice un poco porque me siento bastante identificada. El diablito este tocando la guitarra, que me lo hizo Yuri, un amigo mío. Yo me quería hacer un angelito, pero Yuri me dijo, tío, ¿y si le ponemos cuernizos y cola? Y dije, venga, va mejor. Es un poco la relación de amor-odio que tengo con mi guitarra, que me encanta, pero me desespero. Me encanta tocar la guitarra, pero a la vez me da muchísima inseguridad, me pongo súper nerviosa y cuando me pongo súper nerviosa me empiezan a fallar los dedos y fatal. Ah, bueno, el más importante. Es este de la pierna, que es una nubecita llorando corazones. Está como triste pero amorosa, ¿sabes? Es como que es el mood general. Y es como el logo del siguiente EP que voy a sacar. Yo he estado en un momento como súper caótico, porque salir de Operación Triunfo es todo un suceso. Estás como tres meses, además, súper concentrada, haciendo un trabajo súper concreto. Entonces, cuando paras de hacer cosas, te das cuenta de que estás como llena de agujeros. Yo creo que ese momento fue el peor, en realidad. Estás directamente sola en tu casa después de toda la vorágine y dices, what the fuck? No entiendes absolutamente nada de lo que está pasando a tu alrededor. Aparte de toda esta movida, es como, pues yo qué sé, te parten el corazón por aquí, te parten el corazón por allá, no sé qué, mal de amores y todo eso. Yo decía, jo, es que soy yo. Me sentía como una cosa blandita y sensible, que tenía que dar la imagen como de todo lo contrario, además, ¿sabes? Y estaba, pues eso, un poco heartbroken en ese momento. Es un poco como una extensión de mí, un poquito. Pues esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado mis status y todas las paranoias extra que he contado. Y nada, que si os apetece escuchar mi EP que acabo de sacar, que se llama EP2. Está disponible en todas las plataformas. O sea que, nada, espero que lo disfrutéis. A mí me gusta muchísimo y espero que a vosotros también. ¡Suscríbete al canal!